Buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Reaccionando a Setups de suscriptores. Como pueden ver, lo estoy haciendo más seguido, así que pongan el like. Bien, vamos directamente a arrancar con el primero. Hola Yuli, soy Carlos desde Perú. Me gusta el apartado que tienes de reaccionar a setups de la comunidad y me gustaría dejar el mío. Lo uso mayormente para gaming, gracias y un saludo. Acá tenemos todas las especificaciones de lo que tiene y vamos a pasar a ver las fotos. Uy, excelente. Está tremendo este set para... Quiero volver atrás y quiero mirar cuál era el simulador. Thrustmaster T300 más silla de PlaySeed. Gafas MetaQuest 3. Qué zarpado, gente. O sea, esto es mi sueño. O sea, tener esta cosa así y poder jugar tipo al Eurotrack Simulator. Tiene la palanca de cambios que yo me la quería comprar. Está cada vez más cara, no lo puedo creer. Pero, ew, excelente. La verdad que es increíble. Esto debe ser re cómodo encima. Bueno, por acá tiene la PC. Obviamente el setup súper lindo, súper clean. Miren lo que es esta PC. Qué hermosa, por favor. Está tan clean. No lo puedo creer. Parece una foto sacada de Google. No será una foto sacada de Google, ¿no? No, pero la verdad que está buenísimo. Por acá tenemos la Switch. Miren, o sea, hasta la Switch está re clean puesta ahí. No puedo creer que todo pegue tan bien. Es una locura este setup. Miren, acá se ve como más general. Me encanta que tengas todo un sector dedicado a este tipo de cosas. La verdad está buenísimo. Che, ¿se agrandó la tele o soy yo? ¿Acá era más chica y acá es más grande? ¿O es...? Ah, no, debe ser por el tipo de cómo se ve. Pero posta que parece más grande o no. Acá. Que acá. No sé. No, pero la verdad, increíble. O sea, increíble posta. Me encanta. Por acá tenemos un poco las especificaciones de las cosas. Me encanta que tenga el dragoncito de MS ahí por acá. Tiene un pedazo de compu. Un pedazo de meta quest. Un montón de juegos. O sea, la verdad que es increíble tu setup, amigo. No tenemos más fotos, pero la verdad es una locura. No sé qué decirte. No puedo decirte nada porque esta foto me mató. O sea, esta foto me mató. Está súper clean. Todo súper limpio. No tiene... O sea, fíjense los cables. El orden de los cables. Miren cómo vienen los cables por acá atrás. Acá abajo no hay un solo cable. O sea, impecable. Impecable. Sos el rey del cableado. No lo puedo creer. Aparte de eso, tiene un pedazo de compu. Lean todo esto. Pedazo de compu. Mal. O sea, posta es increíble. Creo que nos pasa el trapo a todos. Realmente, Carlos, te felicito. Tenés un setup hermoso, increíble. Me encanta. Siento que es súper cómodo para todo lo que querés. Y veo que sos muy fan de los simuladores de racing o de autos. Así que... O por ahí también de camiones. Como yo, que soy fan del Eurotrack Simulator. Así que nada, te felicito. Porque está muy lindo tu setup. Gente, si quieres sacar ideas de ese setup, está sumamente aprobado. Muy bien, vamos al siguiente entonces. Que tenemos Juan Carlos. Ay, son todos Carlos hoy. Hola, Juli. Te escribo desde Caracas, Venezuela. Soy un sociólogo y youtuber de tecnología. Estaré vinculando algunas cosas en este mensaje. Me encanta. Tengo 44 años y entenderás, soy entusiasta de muchas cosas. Pero me gusta tener mi espacio ordenado para mantener las distracciones al mínimo. Este es un setup básico y elemental enfocado a productividad general y navegación web y ver YouTube y streaming. Bueno, acá tenemos todo perfectamente detallado, todo lo que tiene. Por acá abajo, Juan nos deja todas sus redes. Así que si lo quieren seguir, porque también es creador de contenido. Ahora vamos a ir a su canal. Nada, lean bien todo esto para que ustedes sepan bien todas las cosas que tienen. Yo no me voy a detener porque se va a hacer muy largo el video. Pero vamos a ver sus fotos. Bueno, voy a comenzar por decir que me encantan estos escritorios de madera. Yo tenía uno antes que me había comprado, usado, gigante de madera. Que la verdad tenía lugar para hacer todo absolutamente y se bancaban todo. O sea, no se movía un centímetro y me encantaba. Lo tuve que vender porque era muy grande para el lugar donde yo vivía. Pero posta, estaba buenísimo. Bueno, acá podemos ver que tiene todo el escritorio muy, muy ordenado. Acá se ve el iMac, este que contaba. Me encanta. Por acá podemos ver más de arriba. Muy bien que tiene todas las notitas ahí, todas las cosas bien puestas al lado. Yo también tengo el mío acá al lado siempre. Este cajoncito, este mini cajoncito que está acá, me parece una locura genial. Porque toda la parte donde están los periféricos se puede obviamente meter y sacar. A medida que uno lo va usando, como venían los escritorios antes cuando yo era chica. Que lo sacabas y los ponías. Ahora lamentablemente eso como que ya no está más. Y no sé por qué, porque era súper cómodo realmente. Te ahorrabas un montón de espacio arriba del escritorio. Sacando y poniendo el cajoncito este. Pero este está muy bueno que tiene también esa parte del costadito. En la cual por él acá creo que tiene un montón de tarjetas de memoria y cosas así. Lo cual está buenísimo. Porque estas son cosas que en general tenés tiradas por acá arriba. Asumo que está pensado como para lapiceras y cosas así por la forma, ¿no? Pero son cosas que siempre tenés tiradas por todos lados, arriba del escritorio, dando vueltas. Y poder tenerlos todos en un mini cajoncito así que ni siquiera haya que sacar. O sea, está ahí. Está ahí siempre porque vos te estás usando los periféricos. Me parece perfecto. Me parece muy bueno. La verdad, un golazo. Por acá vemos todos los cargadores. Yo también estoy igual que vos. Mira, ahora estoy cargando el joystick y lo tengo siempre así como salido. Creo que vienen unos cositos que vienen como para enganchar los cables. Yo tenía uno, se me perdió porque se me venció el coso con el que lo pegaba. Y se me perdió, no sé dónde está. Pero ese estaba bastante bueno. El tema es que tiene que estar como bien organizado el tema del cableado. Y yo en este momento no estoy organizando bien los cables, no sé por qué. Esos están muy buenos para poder tener todos estos cables saliendo de un mismo lugar. Entonces como que incluso los tenés más ordenados. Bien, la verdad me gusta mucho tu setup. Me gusta este tema de que la luz esté apuntando hacia la pared en vez de estar apuntando directo a tu cara. Hacía exactamente lo mismo apuntar contra la pared. Eso hace que obviamente se difumine mucho más la luz y queda perfecto. No te molestan los ojos. Hace una luz mucho más uniforme y amplia porque obviamente va contra la pared blanca que rebota todo. La verdad que está buenísimo. Me encanta, me encantaba hacer eso. Debería hacer de vuelta. Uh, esto es genial. Yo necesito uno de estos en este momento, gente. Esto es muy bueno. Vienen así o también vienen más largos y los podés poner así como a lo largo del escritorio. Y vas poniendo todo o pones una zapatilla, digamos. Que es en Argentina se le dice zapatilla a esos enchufes largos que vienen para poner muchos enchufesitos. Bueno, no sé cómo se llaman en otros países. Eso lo podés poner dentro de una rendija de estas y queda súper, súper bien. Yo me tengo que comprar una de esas. Si ustedes saben dónde comprar una de esas en Argentina, me pasan el dato. Muy bien, por acá tenemos los periféricos. Esto es una reliquia al día de hoy, ¿no? Puede ser que sea una reliquia ya al día de hoy unos periféricos Microsoft. Encima lo tenés en re buen estado. O sea, veo que acá la barra por ahí está un poco limada, digamos, ya de tanto uso. Pero me parece que está en muy, muy buen estado. Por acá vemos el display de cómo puso todos los cables. Me parece perfecto el hecho de que no estén en el piso y que cuando vos pongas los pies estés tocando los cables. Eso es lo mejor porque ahí de golpe, ¿viste? Empezás, pones un pie y le pegás al cable y desenchufaste no sé qué y no te diste cuenta. Eso es horrible y me ha pasado. Bueno, acá vemos un poco mejor el setup. Tiene mi canal ahí, muchas gracias. Uy, miren esta hermosura. O sea, gente, amo, amo, amo que haya alguien de todos los que me mandan setups que tengan cosas que yo utilizaba cuando era chica. O sea, CDs, gente, CDs, ¿se entiende? Me encantaría que nunca hayan desaparecido los CDs. O sea, no es que desaparecieron, siguen existiendo. Pero bueno, ya casi nadie obviamente los usa. Por acá tenemos un montón de DVDs. No, VHS. Estos son VHS, gente. Miren, no lo puedo creer. Acá sí, estos son DVDs. Ay, no lo puedo creer, gente. Qué emoción, por favor. Qué cosa más bella. Me encantaría tener todas estas cosas mías. Lo que pasa es que yo la mitad las dejé en la casa de mi mamá. Ay, me da un poco de miedo este chivaca de acá. Miren cómo nos está mirando. Miren cómo los mira. Me encantó, me encantó, me encantó. Gracias por añadir esto a las fotos que me mandaste porque la verdad que suman muchísimo. Este setup tiene historia y me encanta. Así que bueno, muchas gracias por enviármelo. Muchas gracias, Juan Carlos, por mandarme tu setup. Vamos a ver rápidamente su YouTube. Así que bueno, gente, este es el YouTube de Juan Carlos por si quieren ir a seguirlo. Por supuesto que me voy a suscribir. Y muchos éxitos para vos. Muy bien, pasemos hacia el tercer setup de la noche que es de Diego Irigoyen. Y me dice, hola, Yuli, me llamo Diego con el nick de Diego Iri. Ah, claro, de Diego Irigoyen, claro. Y te sigo hace ya un tiempo. Y me gustan mucho tus videos de los cuales en muchas ocasiones saco buenas ideas para poner en práctica. Me encanta porque esa es la idea. Te comento que soy un tipo de 51 años, gamer hasta la médula y traspasé esa pasión a mis hijos que también lo son. Me encanta. Espero también hacerlo algún día. Juego a todo, pero últimamente estoy viciando mucho al Tarkov. No lo conozco, lo voy a buscar. Por ahora solo te voy a pasar mi setup y después te pasaré el de mis hijos. Me encanta. Soy fan de Deadpool y como verás está orientado por ahí mi setup. Acá nos dice todas las cosas que tiene su setup y espero disfrutes de mi setup. Así como yo lo disfruto, paso un buen rato jugando con mis hijos, jugando juegos con mis hijos. Sin más, te paso las fotos. Abrazo y nos leemos y te veo en las redes. Te quiero pasar muchas fotos, pero no me deja más que las que te pasé. No hay problema. Está perfecto con lo que me pasaste. Vamos a empezar a ver las fotos. Me encanta que esté todo tipo rojo y negro. Muy Deadpool. Me encanta. Me encanta que sigas ahí como la línea de lo que te gusta. Ya empezamos a ver que tiene muchas cosas de Logitech por acá y por acá. Miren lo que es esta PC, amigo. O sea, esta pantallita me encanta. No, no, no. Es espectacular. Muy, pero muy linda. Muy hermosa. Obviamente no pueden faltar estos Deadpool. Guarda con este, por favor. Te lo pido que se va a prender fuego. Me imagino, o lo pusiste para la foto, lo cual espero, pero yo una vez puse un Funko ahí arriba y no duró, no duró. Así que, bueno, no le pasó nada. O sea, no es que se derritió, pero noté que la placa estaba subiendo un poco la temperatura y dije, este Funko acá. Pero acá está perfecto. Acá no le pasa nada. Acá tenemos la disposición. Ah, esperen. Esto yo no lo había entendido. Claro, la cómpula tiene arriba de los monitores. Está muy buena la idea, gente. Tiene una especie de estantería arriba que tiene que estar, por favor, muy, muy bien agarrada. Y tiene la estantería arriba de la PC y abajo de los monitores. Me encanta porque tiene todo como en un lugar. ¿Se entiende? No tiene que andar expandiéndose como yo acá que ocupo un montón de espacio. Así, todo como en una torrecita. Me encanta. Aparte, cada vez que estás ahí, tipo, jugando en la compu, no sé qué, o haciendo algo, mirás para arriba y ves tu PC enamoradamente de tu PC. No, no, me encanta, me encanta. Muy clean el escritorio de la PC. Así, miren, cuatro iconitos y listo. Me encanta. Si ustedes vieran cómo está el mío ahora, se caen de culo. Por acá podemos ver, entonces, los auriculares. Altos, altos auriculares. Y tiene stand de auriculares. Yo creo que esto lo mandó específicamente si vio otros de esta serie que yo siempre rompo y rompo con el stand de los auriculares. Me mandó el stand de los auriculares. Así que aplauso para vos porque genio. Este stand para auriculares de Red Dragon está muy bueno porque aparte de tener lucecitas y toda la bola y de ser un stand para auriculares, tiene muchos puertos USB, lo cual no viene nunca mal porque ahí en esos puertos podéis enganchar un montón de cosas. Así que viene ahí. Por acá tenemos el teclado y por acá atrás estoy viendo un hub. Yo tenía uno así pero ¿sabés lo que me pasó? Yo me había comprado exactamente... Mirá, si no es el mismo o es muy parecido, me había pasado que el cable era re corto y no me llegaba... Pero yo tengo el escritorio gigante porque yo ocupo mucho espacio y me quedaba muy corto el cable. Entonces dije, bueno, me voy a tener que comprar otro que tenga el cable más largo. Y no era como este porque yo veo acá que vos ¿dónde tenés este cable? Lo tenés enganchado en el teclado. Lo cual no es una mala idea pero bueno, los míos no tienen eso. Y este se puede sacar. De esta punta. El mío no se podía sacar. Entonces tenía que comprarme otro evidentemente o poner una extensión. No sé, alguna data así y ahora no sé dónde está ni siquiera. Así que... Pero muy buena, muy buena esa data. Todo el set. Perfecto. Bien. Me encanta que tengas todo como en un solo espacio. No estás ocupando demasiado lugar. Me encanta. Por acá abajo tenés un impresor. Es una de esas impresoras que cuando siente que vos necesitás imprimir algo rápido deja de imprimir. Decide que se le terminó la tinta. Decide que se le trabó la hoja. Y tenemos obviamente la silla ergonómica que, mirá, yo no me voy a mover o sea, de cómo estoy ahora. Solo voy a girar y les voy a mostrar que la silla ergonómica no puede hacer nada por vos si vos no querés ser ayudado por la silla ergonómica. Miren cómo estoy. ¿Ustedes se piensan que estoy apoyada en la silla? No. La silla está para atrás en modo chill que es como estoy casi siempre y yo estoy así. O sea, me estoy pasando la silla ergonómica bien por el ordo. Voy a hacer un poco... Ahí está. La voy a tirar un poco para adelante y me voy a apoyar como Dios manda porque Dios hizo esta silla para eso. Arre. Dios, o sea, Corsair, ¿no? Corsair hizo la silla para eso. Entonces, usala como se debe, ¿ok? Me lo digo a mí misma, no te lo digo a vos. Bueno, perfecto. Diego, me encantó tu setup. Muchas gracias por enviarlo. Me encantó el hub que tenés ahí. Creo que voy a adoptar uno parecido. Muchas gracias por enviarnos tu setup y esperamos que nos mandes el de tus hijos para ver cómo juegan todos, ¿ok? Bueno, y así nomás llegamos al último setup de esta noche que es de Bruno San Andrés. ¿Qué nos dice? Hola, Julie, te mando mi setup. Lo pensé más para jugar aunque lo uso para estudiar y trabajar. En el último tiempo metí upgrades del escritorio y el pad. Así que es un momento idóneo para sacar las fotos. ¿Qué? Me quedaron hermosos los cables. Hermosos igual escondidos. Perfecto. Ahora quiero comprar un mouse inalámbrico que me combine con todo si es posible. ¿Recomendaciones? A ver, vamos a ver qué le combina. Por acá tenemos cosas de PC y por acá tenemos los escritorios y periféricos. Perdón, escritorios. Accesorios y periféricos. Espero les guste y se acepta cualquier recomendación. Perfecto. A ver, arrancamos por acá. ¿Qué está viendo? Alvisa. Esto es de Visarap, ¿no? Sí. Muy bien. Por acá tenemos entonces yo lo que veo es que tenés muchos periféricos blancos, ¿no? Tenemos este periférico blanco de acá, tenemos este blanco de acá y esto tiene que ser blanco. Así que el que yo te recomiendo es el que yo estaba usando. Mira. No es demasiado caro. Es muy bueno. Qué 305 de Logitech. Inalámbrico. Blanco. Muy lindo. No es súper gigante. Mira, si lo comparamos con él súper light es algo así. La verdad que está muy bueno. Te lo recomiendo. Va a pegar súper bien con tu setup y es muy cómodo. Qué decirte. Sigamos mirando. Bueno, por acá tenemos otra. Ah, acá tiene todo el controlador. Ahí como para ver el tema de las lucecitas y eso. Me encanta. Acá tenemos un cubo Rubik. Bueno, por acá ahí vemos cómo va cambiando las luces. Miren cómo cambia el puntito ahí en el celular. Bien, me encanta que sea tan que modificar todas las luces. ¿De dónde salen? ¿Dónde están las luces? ¿Es esta luz de acá? ¿O qué es? Bueno, acá nos manda una más con las luces bien prendidas. Esto que está acá es para apoyar los pies. Me parece una genialidad. Yo lo que tengo para apoyar los pies ahora en este mismo instante son los pedales del volante de Logitech. Bueno, tengo eso para apoyar los pies. Entonces me van para abajo porque voy apretando los cosos. Los voy a terminar falseando. Por acá la silla tremenda silla. Me encanta. Ah, ok. No cualquiera. Estaba mirando la última Bizarrap Session. Bien ahí. Por acá tenemos camarita web. A ver qué está mirando. A ver qué está mirando. Este pibio es una joya. No sé qué es eso pero estaba mirando el último video. Uno de los últimos videos que subí. Bien ahí. Bien ahí. Me gusta. Sí, es para eso. No, es para apoyar los pies. Me encanta. Muy buena onda. Y la verdad, miren. Ni un solo cable. Aplauso. Ni un solo cable tiene dando vuelta por ahí. Me encanta, me encanta. Eww, esperen. Yo esto yo no me había dado cuenta pero esto está hecho con cartón. Está buenísimo. Miren. Qué tipo de... Qué tipo de están este porque está buenísimo. Bueno, Bruno. Excelente. Me encantó tu setup. Me gusta mucho la iluminación. Me gusta mucho la disposición de los monitores y ese tipo de cosas. Y lo que yo te puedo recomendar es este mouse el que te decía el G305 de Logitech blanquito. Es un mouse que vas a estar dando un upgrade del que vos tenés. Es una muy buena marca. Te va a durar un montón de tiempo y aparte de eso no es de los más más caros. Este para que vos sepas no tenés que conectarlo a un cable para cargarlo sino que tiene pila. En este momento no tiene una pila puesta pero tiene pilas. Entonces te podés comprar un pack o un par de pilas en las recargables y vas recargando y no sé, te digo, te dura meses la pila. No es que la terminás al toque. Te dura meses la pila y después se la cambiás por otra que ya esté cargada entonces no gastás demasiado en pilas. Comprás una sola vez pilas y ya está y las vas recargando y aparte ayudás al medio ambiente. Le tiraba ambientalista a mí tenía que ver pero bueno, te tiro la data porque está bueno y aparte está bueno saber que es con pila y no es con cable, ¿sí? Así que bueno, gente, espero les haya gustado este video. No se olviden que me pueden mandar su setup a juliesetaps arroba gmail.com y yo voy a estar tratando de reaccionar y mostrarles todos los posibles. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!